...el Ministerio de Salud en estos momentos, ya a partir de las 8 de la mañana va a iniciar la vacunación para el personal de seguridad, como así también para el personal docente. La gente está haciendo fila, también se ha acercado personas que no han recibido la dosis aún, pero para ampliar más detalles vamos a dialogar con la doctora Paula Falcone, quien es directora del Hospital Esnopec. Doctora, ¿está previsto hoy la vacunación para docentes y fuerzas policiales? Sí, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Está previsto que se vacune docentes, fuerzas de seguridad y personal o personas, perdón, que tienen un documento que terminan en el número 2. ¿La terminación del documento es porque no alcanzaron a recibir la dosis días anteriores? No, no, solo es una manera de programar. No se puede citar a toda la población en un solo día, entonces hay que programar por números, como se viene haciendo, tal día tal número, tal día tal otro, tal día tal otro. Es una manera de programar nada más. Lo importante, disculpe que lo interrumpa, lo importante es que no tiene que venir la población con un, supongamos, mañana se va a vacunar a terminación 3 a la mañana y 4 a la tarde. No significa que todos los que tengan 3 tienen que venir, ni que todos los que tienen 4 tengan que venir. Lo que significa es que a un grupo con terminación 3 se les manda un mail y se les dice que se presenten. La persona que no está en ese grupo, que no recibió ese mail, que no se preocupe, porque le tocará en otra tanda. Va a ser vacunado, pero en otro turno. Perfecto. ¿Hasta cuándo piensan que van a vacunar a las fuerzas de seguridad y a los docentes? El tiempo que sea necesario para terminar. No hay fecha límite si supongamos el 5 de abril. No, si esto tiene que seguir hasta mayo, seguirá hasta mayo. O sea, es el tiempo necesario para terminar con la vacunación. ¿Aproximadamente cuántas dosis aplican al día, un número aproximado? Aproximadamente unas mil dosis. ¿Desde qué hora hasta qué hora van a estar? El horario es de 8 a 13 y de 14 a 18. ¿Qué esperan entonces ser notificados para presentarse? Es indispensable ser notificados para poder presentarse. Que no vengan sin ser notificados porque no van a ser vacunados. Y una cosa que voy a aclarar una vez más, lo venimos diciendo desde que empezó la vacunación, así que lo vamos a reforzar. El personal de riesgo significa que tiene alguna patología de base. Ese personal de riesgo significa que está en un tratamiento. Ese personal de riesgo significa que tiene un médico que avala toda esta situación. O sea, el requisito para ser vacunado es que traiga un certificado de su médico tratante en el que explica cuál es la patología que presenta. ¿El único centro de vacunación por el momento es acá en el Esnope o también está en Ciudad Cultural? También está en Ciudad Cultural. O sea, que lo citan en el mail, ya le especifican dónde debe ir. De acuerdo a qué grupo se está vacunando son citados, o acá en el Esnope o en el OSCAM de Ciudad Cultural. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. A usted. Saludos. Bueno, escuchábamos las palabras de la doctora Paula Falcone, quien es directora del hospital Esnope, aclarando también que, como siempre venimos diciendo desde que nosotros empezamos a hacer la cobertura de la vacunación por COVID-19, que las personas esperen a ser notificadas y no que escuchen que la terminación de su documento se vacuna en el día de hoy y que se acerquen a los centros de vacunación. Recordamos entonces, arrancó la vacunación para la fuerza y también para los docentes en el día de hoy, Nancy. Qué importante lo que decía, ¿no? La doctora siempre tienen que recibir el mail que les esté avisando, o la llamada telefónica, en algunos casos, que les avise a dónde se tienen que dirigir y en qué horario se tienen que dirigir. Llevamos tranquilidad también a todas las personas que todavía no han recibido el mail, que ya lo van a recibir, que se va separando por grupos, pero todos los que han sido, todos los que se anotaron van a ser vacunados. Cristian, ¿vos cómo ves ahí el movimiento? Estamos viendo ahí algunas imágenes, están haciendo fila, pero ¿la gente está tranquila? Sí, la gente está tranquila, pero como siempre, se acerca a consultar y es también donde vemos la amabilidad de los directivos de este nosocomio, como así también del personal de salud, que sale a explicar y a escuchar caso por caso, porque esto pasa siempre. La gente escucha alguna información, escucha que la terminación 3 se vacuna hoy, y dice, bueno, mi documento termina en 3, me llego para ver qué es lo que pasa, y no es así, tenés que esperar a ser notificado, tenés que esperar a que el ministerio te diga dónde y cuándo y a partir de qué hora vas a recibir las dosis para acercarte a los centros de vacunación. La gente se acerca a consultar, pregunta, yo tengo tal consulta, tal problema, ¿puedo recibir? No, venga mañana. Bueno, recordamos a todos entonces que esperen ser notificados para acercarse a los centros de vacunación. Cristian, y otra duda que cuando nosotros comenzamos, 7 a 9, lo decíamos, se va a vacunar en la Ciudad Cultural, ahí en el Hospital de Campaña, bueno, también se suma este hospital en SNOPEC, o sea, puede ser o en uno o en el otro, ¿no es cierto? Depende de dónde te citen. Eso lo aclaró la doctora Falcone, puede ser en el Centro de Vacunación de Ciudad Cultural, o acá en el Hospital SNOPEC, te especifican en el mail, y nosotros vimos algunas notificaciones, te dice dónde, cuándo, la hora, y bueno, la terminación del documento, ¿no? Está bueno aclararlo, Cristian, porque como te digo, había algunas dudas por ahí. Te cambio de tema, Cristian, está fresquito, vemos ahí a las personas con campera, por suerte no está lloviendo. Sí, bastante fresco. Se puede observar, como vos decís, en la gente que está abrigada, en las personas que se llegaron hasta acá. Algunos, mirá, ya empezaron a utilizar chalinas o especies de bufandas más livianas para poder cubrirse un poco la garganta. Otros con campera, campera ya de media estación, porque la verdad que se está empezando a sentir un poco el descenso de temperatura, y esto también tiene que ver ya con que estamos transitando mediados de marzo, vamos a ingresar al otoño, y bueno, ya posteriormente vendrá un invierno. Según dicen, bastante crudo, la verdad que habría que ver si es que es realmente así, ¿no? Pero se empieza a sentir ya el cambio de temperatura desde ese veranito caluroso a empezar a sentir el fresco en la mañana. ¿Y se va a despejar, Cristian? Porque eso planteábamos hoy. Dicen hijo que se va a despejar. Yuri dice que se va a despejar. Yo digo que... ¿Está difícil o no? ¿Vos qué opinás? Por lo que estoy viendo acá, por lo menos en Alto Comedero, se ve el cielo completamente gris, así que bastantes nubes en el firmamento. Yo te diría que está difícil, ¿no? Pero viste cómo sorprende a lo largo de la mañana. Después sale el sol tipo 10, hace calor hasta las 14, 15, y luego, bueno, a la noche tenemos alguna precipitación, bueno, días anteriores, o ayer mejor dicho, bastante fuertes que causaron algunos daños, pero está bastante, como dice el común de la gente, bastante loco el tiempo, ¿eh? Está loco, está loco. Así que bueno, gracias ahí también al camarógrafo. ¿Estás con Ale Ramírez, que hizo el paneo ese del cielo? No, estamos con Pechitex, el hombre don. Ah, y con Luisito, con Luisito que nos abandonó y se fue a la calle con Cristian ahí. Muy, muy, muy bueno ahí todos los paneos. Gracias, Cristian. Ante cualquier otra información, aquí estamos. Bueno, mirá, ¿viste el cielo? Sí. Completamente gris. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto hasta el momento.